...de la política económica que tiene el país y que está comprometiendo seriamente la producción industrial, la producción agropecuaria nacional. Nos están tirando a competir con una gran cantidad de economías que se han encerrado primero para generar un aparato productivo nacional fuerte, capaz de generar dinámicas de competencias serias con los otros países. Nos están poniendo a competir con las condiciones de nuestra infraestructura, con las condiciones de nuestro proceso de desarrollo tecnológico, con las condiciones, incluso los costos de producción que tenemos en Colombia con todos estos países. Uno tras otro, los tratados de libre comercio vulnerados, uno u otro sector de la economía. A mí me preocupa que en este en particular se esté utilizando la excusa de la agricultura para comprometer con mucha profundidad y con un grado de gravedad, pero con un grado de compromiso muy serio a la industria automotriz y la industria de electrodomésticos, principalmente la línea blanca colombiana. Las posibilidades reales que tiene Colombia en este mercado para el sector agropecuario son bastante limitadas. No es tan cierto que el café vaya a poder entrar masivamente a este mercado, porque hoy incluso las condiciones arancelarias no son tan difíciles, no son tan complejas como para no poder entrar a competir allí bajo las condiciones que están actualmente planteadas. Es cierto, se desgrava el 2% para los cafés verdes, pero ese arancel ya se había desgrabado también para Vietnam y Brasil, o sea que ahí la ventaja, pues definitivamente nos ponemos en igualdad de condiciones, pero el 2% tampoco marca la gran diferencia. El 8% lo irán desmontando para frutas, para flores y demás, los desmontes serán parciales, se irán dando en unos largos periodos del tiempo, mientras nosotros para la industria coreana vamos a desmontar hasta el 95% de los aranceles competitivamente, pues esto va a generar comparativamente unas dificultades muy grandes para la industria nacional. Podemos perder Sofasa, lo que queda de Sofasa, podemos perder a CEP, las ensambladoras de Mave y otras empresas que hoy funcionan en Colombia, porque las condiciones de producción de Corea del Sur a nivel industrial son mucho mejores que las nuestras. Por unos beneficios cortos y estrechos en el sector agropecuario, podríamos sacrificar algunas de las industrias nacionales que todavía nos quedan. Yo pienso que eso no es un juego de gane y gane, ahí Colombia va a perder, y sumado a lo que estamos perdiendo con los otros tratados de libre comercio y panorama para la producción nacional, no es favorable. Y eso va a tener su impacto, su impacto en el empleo, su impacto en la posibilidad de ingreso de las familias colombianas, y con esto pues sobre percusiones macroeconómicas, con todas las dificultades que esto va a generar para que las personas puedan generar los ingresos suficientes para garantizarse una vida digna. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, representante. Voy a permitir...